hola amigos bienvenidos al canal al fin ya tengo a este compañero de tres filas de asiento que tanto me han pedido que pruebe ustedes ya lo saben es la nueva yetour x70 plus con ustedes que les parece importante antes de entrar en detalles recordar que yetour es la marca especializada de subs que nació aproximadamente en el 2018 y que pertenece al grupo cherry holden y este compañero es exactamente la evolución de yetour x70 no claro como no recordar a este producto que se ganó rápidamente la preferencia del público y que bueno más o menos apareció el año pasado en marzo y con un buen precio e introducción de 16 990 aprox y pues ahora no ya tenemos este compañero que se presentó finales del 2021 en el salón de shanghai para tenerlo aún más claro no este compañero está entre sus hermanos x70 no y su hermano mayor x95 que aún no ha llegado a nuestro país bueno ahora voy a aprobar no este nuevo motor 1.6 voy a darles mi opinión sobre todo vamos a compararlos con sus principales rivales y ver qué tan buena opción es como ustedes ya saben soy yoana alvarado y esto es nitro y claro lo que deben de saber es que yetour presenta para nuestro país tres configuraciones dos con un motor de 1.5 y esta que es la más equipada que la que estoy probando es un propulsor de 1.6 turbo que entrega 188 caballos y 27,5 kilogramos metros con una caja de doble embrea de 7 velocidades así que más torque más potencia y nuevos aspectos y configuraciones que les voy a comentar más adelante pero claro ahora llegado el punto en el que ustedes deben de suscribirse al canal de youtube activar esta campana de notificaciones para que así youtube les avisa cuando salgan nuestras próximas reseñas y primicias del mundo motor ahora sí sobre aspectos de diseño miren a este compañero está claro tiene diferencias con respecto a su hermano menor la x70 empezando por la altura es 10 milímetros más alta la apariencia ahora es de un sub mucho más deportiva y lujosa su parrilla delantera es mucho más grande imponente aporta a darle un carácter fuerte y robusto ustedes qué opinan y claro con estas barras horizontales cromadas los grupos ópticos ahora también tienen nuevo diseño los faros delanteros son halógenos y luces de posición led también están las luces diurnas led en la parte inferior el frontal sin duda hace que este vehículo sobresalga debido a las generosas dimensiones y geometría por el lateral los neumáticos con aro de aleación de 20 pulgadas son muy vistosos y atractivos además del bisel cromado y detalles en cromo como por ejemplo en los bordes de las ventanas que complementan un perfil moderno y aerodinámico los espejos son abatibles eléctricamente y en cuanto a las dimensiones la x 70 plus tiene un largo destacable de 4 mil 724 milímetros un ancho de 1900 milímetros y un alto de 1700 milímetros con una distancia entre ejes de 2720 milímetros como les había mencionado ahora es más alta quedando la distancia libre el suelo en 160 milímetros ahora por la parte posterior lo que más destaca son las luces full led con una línea lumínica que ocupa todo el ancho del vehículo lo que ayuda a darle mayor presencia la geometría de las luces es bastante peculiar fíjense no nos hace recordar bastante a los faros del audi q8 además está esta antena tipo aleta de tiburón un spoiler una tercera luz de frenos tubos de escape que son dobles en ambos lados y los emblemas de youtube al centro y de x70 plus en la parte inferior y claro al ser un vehículo de tres filas de asientos importante saber el maletero y lo que hay dentro de este portón pero antes para abrirlo es de manera eléctrica sólo presionamos este botón y listo acá lo tenemos y para cerrarlo igual de manera eléctrica con este botón es muy moderno y este es el espacio que tenemos así como lo ven tal cual son 94 litros de capacidad pero si nosotros abatimos la tercera y segunda fila podemos llegar a los 1260 litros de capacidad sólo jalamos estos ganchos miren súper práctico y ya está qué es lo que me agrada es la calidad de materiales que es muy bueno desde el alfombrado el piso bueno tenemos acá un conector de 12 voltios y debajo espacios para optimizarnos nuestro nuestro equipaje el triángulo de seguridad las herramientas además de ganchitos por por ambos lados la iluminación está por aquí la verdad es que está bastante razonable dentro de lo que ofrece la categoría quizás yo lo hubiera dado botones eléctricos para batir de manera más práctica tanto la segunda o la tercera fila igual ahora les va a salir un cuadro comparativo frente a sus rivales para que ustedes también saquen sus conclusiones en cuanto al espacio que nos brinda esta x 70 plus y claro algo que me estaba olvidando la guiante de repuesto donde está aquí debajo y si es una temporal bueno ustedes ya saben lo que opino sobre este tipo de neumáticos esperemos que para una próxima entrega ya nos ya youtube nos ponga la de la medida original ahora sí vamos a ver los interiores bueno listo vamos a ingresar al interior importante sólo teniendo las llaves en el bolsillo miren voy a presionar nada y se abre automáticamente la puerta y ya está de por sí miren muy buen ángulo de la puerta el acceso de verdad súper práctico esto importante destacar vamos entonces este es el interior de la nueva youtube x70 plus que les parece al margen de que hay algunos que no les guste y otros sí hay que reconocer lo bien que lo ha hecho la marca como ha escuchado a los periodistas a su público y en esta evolución en esta entrega ha mejorado notablemente pues en la anterior entrega ustedes saben que hay varias cosas que yo critiqué de youtube de hecho pero ahora los ingenieros se han lucido y eso es lo importante destacar esos puntos pendientes los mejora y así miren lo que tenemos un diseño muy minimalista moderno acorde a estos tiempos y de hecho teniendo en la categoría a rivales tan competitivos por ejemplo no una tío 8 pro por ejemplo una yilio cabango que hace poco la acabamos de probar por mencionar una ya jc 8 y entre otros pues no es para menos tiene que entregar lo mejor y esto es y esto es la calidad de materiales es increíble revestidos es suaves al tacto gomosos con vespuntes además tiene toda una mixtura miren y por ahí pinceladas de negro el piano que tampoco satura y que están para mí en lugares bastante bien ubicados que no son de mucho contacto entonces no no se rayen recuerden que yo no me gusta no me gusta en europeano pero acá lo han hecho bien no son pinceladas y a la vez pues se ve que es un material de fácil mantenimiento está y me agrada bastante miren estas texturas en las puertas todo es eléctrico les da mucho gusto estar aquí todo guarda armonía en los controles eléctricos muy bien y claro la mirada está aquí en el centro con esta pantalla totalmente integrada de 12,25 pulgadas vamos a encenderlo es importante aquí está el botón el estar esto encendido y pues aquí está aquí está el detalle no son 10,25 pulgadas en la pantalla de info entretenimiento y 10,25 pulgadas en el cuadro de instrumentos claro estas pantallas ya están de moda ya lo hemos visto en muchos modelos de hecho y bueno sabemos que por ahí los orígenes son de mercedes le ha quedado bien esto es táctil que es bastante intuitiva de muy buena resolución tiene todo todo lo que tú esperas de un sistema de info de entretenimiento sólo hay un detalle que a mí no me tiene que lo tiene que tienes que descargar tela también parece bastante tedioso yo soy de las personas que pienso que ya tiene que estar integrada creo que podría mejorar este aspecto y de tour pero después todo está bastante bien además hay algo que jala mucho y es la cámara de retroceso en verdad por ejemplo vamos a activarlo y tenemos el modo 2d el modo 3d por ejemplo vemos la configuración diferentes ángulos que lo vamos a poder ver de todo el habitáculo lo que pasa de raza está buenísimo me agrada mucho esa cámara y con buena resolución otra de las cosas ya hay unos por aquí ese es el cuadro instrumento lcd a color me gusta mucho la gráfica bien atractiva con toda la información del vehículo el consumo de combustible que los recorridos etcétera etcétera y claro si vamos activando el modo va cambiando el color ligeramente no vemos por el rojo el modo eco en verde y así bueno después ya la gráfica se mantiene tal cual y en el centro pues nos van saliendo las asistencias a la conducción conforme las vamos activando pues me gusta mucho me gusta después que más este volante no revestido también y en forma de edé no que tienen toques deportivos con con pinceladas de negro piano que le da el toque a ver elegante deportivo a la vez no entonces está muy bueno con todos los controles para interactuar con el sistema de infoentretenimiento y por aquí control de crucero para entrar al menú de la computadora yo quizás le hubiera dado unos paddle shift para agregarle valor a la propuesta más detalles que a mí me gusta por ejemplo es como un ubicado acá los controles no los botones para regular el asiento que es el de forma eléctrica tanto en distancia como en altura empresa está buenísimo los controles para abrir las puertas de ventanas por aquí el parlante este tramado está buenísimo ahora el asiento se regula acá también o jorge no solamente es piloto copiloto no es importante mencionarlo y después de este antes que me olvide los que lo veo acá estos pedales metalizados no con este estilo deportivo le da un aire bastante pero bastante cool por acá en los controles no por ejemplo para la iluminación y por acá podemos abrir también hay un acceso hacia la maletera que justo ahorita la acabo de abrir y ahora mismo también lo voy a cerrar los ductos de ventilación y acá abajo tenemos como un pequeño panel es digital del todo lo que es la climatización acá lo tenemos lo vamos a pagar en este momento más cosas que es esta consola central miren está muy bonita muy atractiva empecemos por acá no está tapita aquí tenemos el cargador inalámbrico que debo mencionar que carga súper rápido entonces rapidísimo adicionalmente dos puertos usb un conector de 12 voltios y accesos más accesos por ejemplo en este caso acá vamos a tener para activar directamente la cámara lo que les decía el control de descenso el control de estabilidad el auto hall y bueno las luces de emergencia en caso los que necesitemos y acá podemos activar el modo eco es por normal lo que les decía ahora hay un detalle que sí me hubiera gustado tener algunos atajos algunos accesos de repente para la pantalla infoentretenimiento y en los aspectos de climatización también se visualiza en la pantalla de infoentretenimiento entonces nosotros cuando la activamos de hecho también vamos a poder configurarlo desde por acá no de manera táctil ok ahora vamos a apagarlo y continuamos con esta transmisión de doble embrague de siete velocidades tipo joystick me gusta y un freno de mano electrónico por acá espacio igual con los mismos tramados y por acá accesos no acá y encontramos un acceso al home para retroceder por acá podemos apagar la pantalla esto es como una perilla para subir bajar el volumen a mí realmente me parece buenísimo porque este es el como que está a la mano del copiloto de hecho y aquí en set entramos a lo que es la configuración del vehículo aunque está bien está buenísimo y miren tremendo apoyar abrazo central aquí es un espacio y que decirlo generoso recuerden que son casi cinco metros que tenemos de largo y eso se siente se hace notar en el interior no está y una guantera también generosa espacios por las puertas de verdad está buenísimo los asientos revestidos en cuero con estos despuntes en blanco realmente cosas muy muy pocas que criticar la iluminación no es este tipo LED por ejemplo acá y un sunroof un sunroof que lo vamos a activar el techo se va esta pequeña puerta se va todo hacia atrás no todita hacia atrás me hubiera gustado que el vidrio también se abra de la misma manera que la puertita de abajo no sería un detalle realmente mínimo después otra cosa que me ha gustado particularmente es la luz de ambiente como cambia de color en la noche se ve cool le aporta le aporta mucho a que le dé ese toque deportivo que encanta y en la noche también se aprecia y el tour hacia el piso entonces con con una gráfica que ya lo van a ver ahora seguramente en las tomas de apoyo bueno entonces este ahora sí vamos a probar la segunda y tercera fila listos ya que estamos a la segunda fila esta es la habitabilidad a bordo en la segunda plaza pues guau lo bien equipada que está ni bien la vio primera vista me gustó y ahora vamos a entrar en detalle ok muchas cositas por mencionar los encuentros materiales y las texturas son las mismas que la primera fila por ahí haciendo residuos en cuero tres apoyar a estas despuntes la verdad están bastante cómodos cinturones de seguridad de tres puntos los alclas está hizo fix todo muy bien las mismas texturas la verdad es que si apreciamos algo de plástico duro es en la parte de abajo pero pero que no son de mala calidad en a suena nada rechina me me olvidé mencionar que hay detalles por los en las puertas que dicen jetur que le dan ese toque también ok que está bastante bien aquí le han acoplado como qué tipo de bolsillos no por ejemplo miren acá puesto mi celular puedo poner un tarjetero si llevamos a los chicos cosas así como juguetitos la rueda está bastante bien logrado ganchos iluminación led en ambos lados está está bastante bien aquí en los ductos de ventilación de la segunda fila negro piano muy poco que le da ese toque de elegancia aquí un espacio como para que cuando tú cargas el celular entonces tú lo colocas así no y dos conectores dos puertos usb adicionalmente miren tenemos otro huequito acá que también podemos aprovecharlo esto me gusta no porque de hecho una familia acá estar súper cómoda porque tiene muchas cosas ahí a la mano y te da te da te da opción a que tú vayas acomodando las cosas a mí me encanta yo soy de las personas que que llevo muchas cosas por mi trabajo en el día a día y esto me encanta entonces si ya vamos al centro por ejemplo no tenemos una de transmisión entonces aquí una persona va a estar muy cómoda tanto entramos en viajes tantos cortos como largo miren como estoy sentada aquí no hay sin detalles que no tenemos apoyar brazos central pero lo positivo es que no tenerlo entonces esto no incomoda para nada entonces aquí una persona va a estar tranquilamente muy bien y si ya hablamos en términos de espacio de distancia hacia las piernas altura de la cabeza está muy bien yo mido unos 60 pero ahora entrado a mi compañero jorge de 170 y cuánto jorge tienes 174 y le digo bastante bien siempre lo digo para mí la prueba de fuego de hecho es la tercera fila y a ver si es que solamente es de estas que nos saca de un apuro o realmente pueden entrar a vueltas así que vamos a verla antes de eso este es otro detalle que a mí me gusta el cómo podemos nosotros abatir en la segunda fila entonces si vamos en un viaje largo vamos descansados aquí o los chicos no van así no súper relajados creo que ya no quiero grabar me voy a que a dormir acá ahora si vamos a la tercera fila listo ahora sí prueba de fuego vamos a ingresar a tercera fila importante tenemos que jalar este gancho y hacia adelante de manera así bien práctica debo de mencionar que solamente podemos ingresar a la tercera fila es por acá por este lado que es mi derecho por el otro lado es podrían hacerlo pero no de esta manera ok entonces ingresamos y vamos a poner esto en su posición entonces ya colocamos nuevamente en la segunda fila en su posición y miren este es el espacio que yo tengo tengo si distancia hacia mis piernas alturas a mi cabeza pero yo mi 160 mi compañero jorge que mi 174 estaba aquí no estuvo mal pero si sus pies por ejemplo estaban bien justos en el caso de los míos también como que tengo que meterlos bastante entonces digamos que está dentro del promedio no si es para niños si te saca de un apuro y un adulto podría entrar sí pero es recomendación es que sea entramos cortos no en largos en cuanto a los asientos son los mismos restidos en en eco cueros apoyacabezas cinturones de subida de tres puntos acá tenemos una entrada 12 voltios lo que mencioné que es como conectividad para la tercera fila para estos pasajeros ganchitos ganchitos espacios para poner botellas también lo que sí me hubiera gustado es que encontrar ductos de ventilación que si no lo encontramos y en ese aspecto si sería como un punto a mejorar y bien y esto es algo que esperaba por mucho tiempo no probar la nueva youtube x70 plus y ver esta evolución no con respecto a su hermana menor si es que el iphone ahora lo primero que vamos a hacer es recordar que estamos frente a la versión más equipada de las tres configuraciones que trae youtube a nuestro país entonces estoy manejando la del propulsor 1.6 turbo que entrega 188 caballos y 27,5 kilogramos metros de torque con una caja de doble embriague de 7 velocidades ya con estos datos pues si entramos más a detalle con respecto a su hermano menor pues si es un motor definitivamente el anterior era 1.5 ahora tenemos más caballos tenemos más torque pues una caja se puede decir que si mejoraba de doble embriague ahora les voy a comentar más también sobre la respuesta que me ha entregado y pues si siento notablemente la evolución la mejora que la hay con respecto a su antecesora bueno para la x70 los que me siguen saben que llegué a probar este modelo no me gustó hay muchas cosas que critiquen sobre todo el peso sentía el lag no ese retardo y pues aquí yetura ha cambiado la historia definitivamente esa cuenta pendiente la ha saldado pues ha escuchado definitivamente a nosotros los periodistas lo que decía hace un rato y ya mejora esos aspectos pues ha recalibrado ajustado los ingenieros han trabajado en este aspecto y han logrado una muy buena puesta a punto además que estamos algo importante que me está doliando mencionarles estando frente a un motor arteco no que si es el mismo motor de latido 8 pro que es uno de sus principales rivales la categoría o el segmento está bastante peleado de tres filas cada vez van llegando nuevos modelos muy bien preparados muy actualizados con buena respuesta del motor entonces esta propuesta la entrega para youtube se vuelve un poco por decir así más difícil no de lograr captar la atención de los clientes con tanta con tantas opciones o abanicos que tenemos en el segmento entonces que lo hace realmente tentador no definitivamente para mí es este la reacción de este motor tiene buen pique que sale en una que reacciona inmediatamente en realidad no tiene lag ahora mismo estoy saliendo de manera rápida incluso desde bajas revoluciones hace bastante bien su trabajo la agilidad que tiene para salir de manera inmediata y para rebasar un vehículo para incorporarse en la carretera las cifras que tengo es de 1500 más o menos de una tonelada y media del peso vacío calculo que el peso bruto está alrededor de las dos toneladas algo muy similar quizás con con la x 70 pero aquí se siente la mejora porque no se nota pesada tampoco voy a decir que es una pluma se siente que estás en una camioneta de estas dimensiones más o menos casi cinco metros de largo de tres filas y obviamente cuando tú le pones peso porque lo hemos hecho y también hemos subido pendientes hemos hecho ese tipo de ejercicios y lo ha hecho bastante bien con muy sólida muy firme en ningún momento ha perdido potencia es bastante destacable la mejora que tiene con respecto al a la x 70 no se emite vibraciones en el motor la insonorización eso es muy buena también se ha recalibrado ya llevándola más o menos si hablamos de por ejemplo los 100 km por hora dentro de lo permitido en carretera por ahí entra quizás un pequeño sonido del motor a la cabina pero pasado eso no se tiene nada te aísla totalmente del exterior entonces si hablamos en términos de aceleración por ejemplo ahora mismo lo vamos a hacer esto sí que da gusto totalmente reacciona hace bien su trabajo y bueno ni qué decir cuando activamos el modo es porque ahora lo vamos a hacer entonces aquí lo que hace es aumentar la respuesta de la aceleración entregarnos un empuje inmediato aparte que si el timo se pone un poco más rígido en pendientes o para rebasar este te otorga mayor agilidad de la que ya de por sí vas a encontrar por decir en un hueco y en términos de suspensión es también bastante buena para hacer un tracción delantera y teniendo esto clarísimo igual hemos llevado algunas zonas con caminos empedrados algo de trocha incluso nos hemos atrevido a subir algunas pendientes con caminos de bastantes 100 y lo he hecho bastante bien bastante firme agarrar al pavimento no es para nada saltarina la suspensión delantera es una independiente mad person y la posterior es una multi link después los frenos los delanteros son de discos ventilados y los posteriores son de discos sólidos la reacción es bastante buena es inmediata de hecho hemos hecho bastantes frenados en seco algo que también tengo que destacar es que para el peso para las dimensiones de la camioneta para hacer un tres filas y más con carga porque hemos llevado maletas y todo la camioneta nos inclina hacia adelante eso es importante cuando tenemos un frenado en seco de hecho tampoco tengo que pisar a fondo el freno no para que reaccione es algo que personalmente a mí me ha gustado después la dirección es una asistida eléctricamente tiene un en radio de giro corto se hace bastante fácil de manejar de hecho tiene varias asistencias es un equipamiento y electrónico que se hace prácticamente fácil de que la camioneta pues se conduzca sola no entonces te brinda bastante habitabilidad a bordo buena visibilidad todo está a la mano entonces para un día a está súper bien y no sólo eso sino tranquilamente este pues hacer viajes no dudo que esta camioneta se comporte muy bien y es un buen trabajo incluso en condiciones de altura no hablando de cuatro mil metros sobre el nivel del mar y esto porque por la por la respuesta de este motor arteco del torque sobre todo el empuje que tiene no y que el turbo se activa rápidamente ahora mismo en bajas de cómo va súper rápido puedo rebasar el vehículo que deseo y ni que decir en altas revoluciones es bastante destacable ahora está esta caja de doble embriague que puede decir que no es de las rápidas de las más rápidas pero ha sido un trabajo progresivo el cambio de marchas es un poco larga el cambio pero esa mía con el motor no la reacción es buena cumple su función tranquilamente no es una caja torpe diría que es una caja inteligente y nuevamente me ratifico en que prefiero mucho más este tipo de cajas de doble embriague que una cbt porque con respecto a este tipo de transmisiones pues sí es más ágil bien y otro de los aspectos que también es muy importante la seguridad en la cual youtube también nuevamente lo ha hecho bien sólo quizás un detalle no que podría mejorarse no lograr tener seis hermos solamente tiene cuatro hermos los frontales y los laterales ya en la categoría por ejemplo sus rivales llegan a tener seis herva quizás hasta siete y recordando pues que estamos en la versión más equipada después bueno tiene lo que tú esperas lo razonable en lo equivalente a la categoría por ejemplo abs de control electrónico estabilidad control de extracción los isofis y tronos de tres puntos absvd no sé si lo mencioné bueno igual en pantalla va a seguir saliendo el equipamiento de seguridad pero además asistencia en pendiente en descenso el aviso de salida de carril el punto ciego que me encanta sobre todo porque la cámara aquí en la pantalla de infoentretenimiento se activa cuando tú pones a la derecha se activa y te da pues un ángulo del punto ciego está bastante bien equipado en materia de seguridad activa y pasiva verdad me encantaría mucho que la tienen que aprobar a esta youtube esperemos que ya empiece a hacerlo entonces por el precio porque ya tenemos que entrar en este apartado esta versión que es la más equipada está costando 28 mil 990 dólares ahora mismo va a salir un cuadro nuevamente que hemos preparado con sus principales rivales rivales y si es de los más accesibles junto a gil y okavango entonces tiene tiene competencia pero esta propuesta definitivamente es bastante equilibrada es bastante equilibrada porque este es un vehículo bastante versátil elástico que hace bastante y su trabajo y sin lugar a dudas por el estupendo trabajo que ha hecho la mejora y la evolución porque se siente los que amplios que han probado youtube o los dueños de los propietarios de youtube que ya tienen la x70 y se suben a esta x plus 70 plus van a notarlo pero en instantes de con sólo llevarla un par de cuadras y ahora sí ahora sí a gusto manejarla ahora sí la recomiendo totalmente que es una buena opción ya de que va a depender pues mucho de de lo que ustedes están buscando de su prioridad del presupuesto porque claro en la categoría van a encontrar varios precios y ya tienen que ir viendo que se ajusta o no a su estilo a su estilo de vida etcétera y muy importante que también me está olvidando el tema del consumo no que si me hubiera esperado también una mejor una mejor cifra pero igual acá se los dejo para que ustedes saquen sus conclusiones entonces a nosotros nos ha rendido 17,1 litros cada 100 kilómetros desde lo que nos ha rendido recordar nuevamente que eso es un apartado bastante subjetivo y que en esta prueba pues este yo he acelerado el vehículo lo he manejado mucho en move sport he tenido la que la climatización encendida porque ha hecho mucho frío lo he frenado en seco entre otras cosas que de hecho no hacen que los consumos puedan sean los los mejores que digamos bueno amigos esto ha sido la prueba de esta x70 plus me ha gustado me ha gustado probarla amigos y ustedes qué opinan me gustaría que me lo hagan saber aquí abajo de los comentarios que les ha parecido conmigo como siempre va a ser hasta una próxima prueba de manejo recuerden que ya está activada la opción para que puedan ser miembros del canal con importantes beneficios una de ellas en el tercer nivel es donde doy asesoría personalizada para que puedan comprar su vehículo y acompañarlos en todo el proceso debo de saludar a dos suscriptores que siempre nos escriben que acá va a salir su nombre sus nombres en pantalla un abrazo fuerte para ustedes y bueno ahora si llegó el momento de irme y ya tengo que volver esta youtube con una pena me encantaría quedármela más tiempo y recordar también que el representante en nuestro país es saltos andes que bueno ya tiene muchos años en el mercado parte del grupo euro motor y que eso también nos da las garantías y cierto grado de confiabilidad en cuanto al producto que estamos comprando ahora sí amigos nos vemos hasta una próxima